Está carazo que se ha levantado carazo, carazo. Tomás Rosero, mira, estoy harto, cansado, haito, aburrido, asqueado, de todo lo que decís cada día, la central lechera. De todos los que acusáis para tratar de desestabilizar al Barça. Bascarol es de la central lechera. Entiéndeme y bien claro, en los dos años o temporada y media que lleva Mourinho en el banquillo, ¿saben los penaltis que lleva de diferencia el Madrid con respecto a Barcelona? ¡20 penaltis! Porque a nosotros nos dan patadas y a nosotros se quitan. Cuando a Messi se apartan, claro. Y a nosotros nos dan caña, a nosotros no. Y a nosotros no nos pitan. ¿Mascarol es de la central lechera? Los dos de Valencia. ¿Mascarol, compañero tuyo, es de la central lechera? A mí no me trates a Mascarol, estás hablando conmigo. Es que es un perista reputado de Barcelona. Que no estás hablando. Está carazo a acabar. No, hombre, se está acercando. Se está acercando con un delito. ¿Por qué me ha sentado mal? Venga, va. Si quieres me ha levantado. Porque cuando no hablan de Doppi, hablan de Villarato. Hablan de que... De las Villas que hay en el vestuario. Que Villas no se entiende. ¿Verdad? Si habla bien Guardiola es porque habla mal. Si habla mal, porque habla bien. Todo duele. ¿Y sabes por qué? Pedro Pablo que dice que tiene un lado oscuro Guardiola por decirlo de cuenta. ¿Y sabes por qué? Porque no. Porque lo mantengo. Carazo. Te digo mal. Espera, hombre, espera. Que voy a soltar todo. No sabéis perder. No sabéis perder. Os pido que haya un punto de reflexión. Un punto de reflexión también. El Barcelona tiene instaurado un reglamento exclusivo para él. Y te lo cuento. El Barcelona es el único... Déjame acabar. Que yo te dejo escuchar ahora. El único club del mundo que no se ha presentado en la semifinal de Copa y no ha habido sanción. Que le ha metido dos partidos por el cuchillo y no ha habido sanción. Eso es mentira. Eso es mentira. Pero es mentira. Tercera, que se ha presentado 45 minutos tarde a Pamplona a un partido. Cuando el reglamento dice que a partir de 30 piernas 3-0 y se lo han permitido. Y cuanta, que cuando se conviene modificar el reglamento este verano y se dice que cuando un tío provoca la tarjeta en su partido más y se lo pilfan y se lo pasan por el fondo. Cuatro cosas, cuatro cosas gravísimas que como es el Barcelona le han aplicado otro reglamento para ellos. Y te digo más, por eso nunca más se ha podido cerrar un campo. Porque no tiene valor en la federación porque al que lo cierra dirá que lo cumplan de más Pero no digas mentira. Y ahora no van a poder meter una solución. Al que provoque las tarjetas porque dirán, yo lo cumplo cuando lo cumpla Piqué. Y a callar todo es una vergüenza. Y lo sabéis, prisioneros de vuestra fechoría. Los que están detrás de la pantalla son tan inteligentes que seguramente comprenderán que lo que tú dices no es verdad. No he mentido en nada. No es verdad. Has mentido. Yo te he dicho hoy que no lo has mentido. Tomás, Tomás, reconoce tú que fue grande, que fue grande, que en los tres últimos años lo ha ganado todo. Están alterados. Están muy nerviosos, ¿eh? Dos de quince títulos consecutivos. Tomás, carazo. Por lo menos reconócelo. Y se los ha ganado sobre el terreno de juego. La verdad es que no lo han regalado a los árbitros ni nadie. Está encrobado porque la verdad es que... Tomás, que no. Ay, lo que dice carazo. Estamos de acuerdo, Pedro Pablo. Hacía tiempo... Lo que dice carazo es verdad. Hacía tiempo que Roncero no argumentaba... Pero es mentira, que está mintiendo. Está mintiendo. No, no. Gracias.